Dos troncos, uno de 17 metros y otro de 10, formarán la cruz pesada y gigante que en hombros será transportada desde Girón hasta Huillagloma, a tres kilómetros aproximadamente de Girón. Esta costumbre tiene más de 12 años de trayectoria y por motivo de la pandemia se suspendió por dos años. La fe católica de jironenses y allegados se verá nuevamente reflejada en la meta de poder cumplir el trayecto recordando el vía crucis de Jesús. Durante toda esta semana se han cumplido ceremonias en la Iglesia por la Semana Santa 2022. Nosotros comenzamos con tiempo de cuaresma, el miércoles de ceniza. Durante 40 días hemos venido preparando para la celebración de la Semana Mayor, que es el acontecimiento central de la fe cristiana, que es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros empezamos el día viernes con viernes de concilio. La misa en honor a la Virgen de los Dolores y luego el domingo de Ramos. Empezamos con la prosión, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Luego tendremos el lunes santo, las confesiones, bebe santo. Tendremos a las 7 de la noche la misa de cena del Señor, lavatorio de los pies. Y luego tendremos la prosión, el monumento del Santísimo y la adoración toda la noche. Cada hora hará un barrio. Al siguiente día, el viernes santo, tendremos la prosión del vía cruz. Cargaremos una cruz por las diferentes calles hasta llegar a Huillolón. Este año vamos a tener la escenificación de las estaciones por parte de los jóvenes. Entonces, en cada lugar iremos haciendo una escena. Tiene 15 escenas. Y terminaremos con la crucifixión y descendimiento en Huillolón. Y luego a las 3 de la tarde tendremos la adoración de la cruz en la iglesia. Y a las 7 de la noche tendremos las 7 palabras y el descendimiento. Luego con el sepulcro de Jesús, con la Virgen Dolores, San Juan, haremos la prosión por las calles de Girón. Y el sábado a las 10 de la noche tendremos el trigo pascual, la celebración de la Pascua. Y el domingo 11 de la mañana habrá la misa de la resurrección. Domingo de resurrección, donde tendremos la prosión con Cristo recitado por las calles de Girón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!